¿Quiénes somos los recepcionistas de hotel? Lo peor que me pasó con un huésped era un señor que vino o borracho o drogado y no quería entrar a la habitación porque decía que veía gusanos. Tener que llevarlo en andas a la habitación porque estaba muy borracho. ¿Recibir amenazos o querer que te golpeen? Que te culpen de haber robado algo en la habitación. Fue que se me negara, por ejemplo, consumos del frío bar. Y era evidente que sí había consumido y que me lo negara, que me lo negara. Ha llegado a bajar un huésped a gritar en el lobby, a insultar, de hecho, en el lobby habiendo otros huéspedes. Nos agendó el WhatsApp del hotel y desde allí nos enviaba fotos desnudos. Se han ido sin pagar dentro del hotel. Sí, se fueron sin pagar. Nos ha pasado que un huésped se fue sin pagar. Era un influencer muy joven. Dijeron que iban a buscar plata al banco, dejaron las valijas en garantía y resulta que las valijas estaban vacías, no tenían nada de valor. Sí, se han ido sin pagar, lamentablemente. Sí. Varias veces se han ido sin pagar del hotel, sí. Y no sé si nos tuvimos que hacer cargo los recepcionistas del hotel. El pedido más raro que me hicieron fue solicitar algún artefacto, un juguete sexual. Fue que llame a la policía porque estaban bombardeando Buenos Aires. Y era que había un festival acá en la 9 de julio que la tenemos en una cuadra y estaban explotando los fuegos artificiales. El pedido más raro que me hicieron fue una señora que vino con respirador, se la había roto y yo tuve que ponerme en plan de buscar un respirador para la señora. Me consultó por algunas sustancias estupefacientes. Cuando piden citas especiales, no voy a ahondar en detalles, fue si tenemos servicios de acompañante o algo como para recomendárselo. Una estrella de rock que solicitó decorar absolutamente toda la habitación con pétalos de rosas. Un objeto que me identifica como recepcionista del hotel, la campanilla. Transmitir alegría, transmitir buena onda, calidez. Una recepcionista tiene que tener excelente predisposición. Buena predisposición para el pasajero. Paciencia, la cabeza fría en todo momento y la movilidad con el huésped. Es buena onda, ganas de atender al huésped. Actitud, predisposición y alegría y capacidad de resolución. Que el huésped se sienta cómodo y en confianza en preguntarte cosas, para mí es lo primordial. Tener conocimiento de idiomas, por sobre todas las cosas. Deberíamos tener siempre nuestra llave maestra a mano. Por ejemplo, la tengo aquí. Es con la que podemos entrar a todas las habitaciones en caso de que necesitemos buscar algo o que un huésped necesite algo. Y generalmente los huéspedes lo que se llevan a robar son consumos del frigobar, que luego no te los reconocen al momento de realizar el check-out. Se llevan como pequeños souvenirs, recuerdos. Llevarse como recuerdo, como souvenir. Calzadores. Sábanas, toallas, acolchados. Las batas, las toallas, las perchas. Lo último que se han robado es una lamparita en una de las habitaciones. Se han llevado una tele en una caja de una juguetería famosa. Me han hecho regalos. Más que nada comida, chocolates, golosinas, dulces. Un perfume, una botella de vino. Cajas de chocolate o alfajores. Los últimos regalos que recibieron fueron chocolates o llaveros de otros países. Tengo un llavero conmigo de Canadá, por ejemplo. Flores, chocolates para compartir. El objeto que me identifica con mi profesión es este gel que utilizo para el pelo, que lo relaciono con la prolijidad. Para mí la hotelería es prolijidad. Somos la imagen del hotel, lo primero que los huéspedes ven cuando ingresan. El porcentaje de sueldo en las propinas es aproximadamente la mitad. En invierno, que es temporada alta, julio, solemos tener un 30% sobre el sueldo. Y en temporada baja, un 10%. Calcularle un 20%, más o menos. Generalmente entre un 5% y un 7% va rondando. 8%, no más de eso. 5%, Monette, más o menos. Un 15%. Suelen ser entre un 10%, 15%. Cubrimos a los huéspedes siempre que se pida. Obviamente no todos quieren ser reconocidos o que la gente sepa que están alojados en el hotel. Una vez tuve que cubrir a un huésped, el señor me dijo que venía de vacaciones y que no quería que nadie lo molestara. Así que si él llegaba a recibir alguna llamada, ya sea de trabajo o de la familia, que por favor no se la pasemos, que él no estaba en el hotel. Acá en recepción somos ciegas, cerdas y mudas. Omitir alguna cuestión de algún pasajero si te piden a veces. Sí, cubrimos a los huéspedes cuando nos piden privacidad, que no quieren que se sepa que están aquí. La regla que no cumplen es la de no fumar. Prohibido fumar en todo el hotel y fumar en lugar. Y dejan la evidencia en las ventanas, atrás de las cortinas dejan las colillas de cigarrillo. Es el horario de salida del check-out. La mayoría es irse a horario. Que quieren quedarse más en la habitación, porque la habitación también es cómoda y quieren quedarse un poco más. Fumar en la habitación, suelen fumar igual. Está prohibido fumar, pero acá igual siempre hay alguien que fuma. Es el horario del check-out, cuando se tienen que retirar de las habitaciones. Siempre se demoran entre 10 y 20 minutos en bajar. La de no fumar en las habitaciones. El objeto que me identifica es la computadora, porque a base de esto hacemos el check-in, cargamos a los huéspedes, cobramos. Por acá pueden ver la planilla de asignaciones, nos guiamos por la habitación, etc. En mi caso, por ejemplo, yo soy vegana y me toca recomendarle a veces alguna parrilla a un huésped. Y le digo que es la mejor carne que van a probar en su vida. Información confidencial sobre las personas y los datos, más que nada, de a quienes traen y a quienes no. Resguardamos la información privada de los huéspedes. Cuando entra a su puesto de trabajo, entramos como en escena y uno deja a un lado los temas personales. Generalmente es respecto a la ocupación del hotel en temporadas bajas. Por ahí el hotel está con una ocupación baja, pero siempre para los asustos los está lleno. No sé. Y ahí he dejado de pensarlo. Sí. Hola, me mataste. No, 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 no. No.